¡Ingrid, estamos grabando! ¡Ay, perdón! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi casa. Oye, me cogieron con las manos en la masa. ¿Qué opinan de mi vestido? Vean, les voy a contar algo muy chistoso. Santiago dice que este vestido es como hindú y yo le dije a él que las hindúes no se visten así. ¿Sí o no, chicos? ¡Sí! Ah, y antes de comenzar no olvides de suscribirte a mi canal, dale a la campanita para que siempre tengas mis mejores recetas. Ahora sí, comencemos. Hoy les traigo un remedio porque todas ustedes se la pasan diciendo, Ingrid tengo el hígado graso por favor, danos la solución una solución de esas mágicas que tú tienes. Así que hoy vamos a hacer un remedio que te va a ayudar a limpiar tu hígado, te va a ayudar a adelgazar porque ustedes sabían que cuando una persona tiene el hígado graso pues miren, no importa cuántas dietas hagas no importa cuántas rutinas de ejercicio y no importa cuántas pastillas de dieta te tomes jamás vas a adelgazar y antes de que vayamos al remedio porque yo ya sé que me van a aparecer las que dicen, bueno, bueno, bueno el remedio que estás hablando mucho pues te quiero contar que el hígado es el segundo órgano más grande del cuerpo, uno de los más importantes y el responsable de que tengamos esta siluetica este cuerpito así flaco, saludable y que estemos en formación, ¿o chicos? oye hoy hizo falta Stephanie hizo falta Lilia hicieron falta todas ¿dónde se fueron? ¿dónde están? ¿me abandonaron? Santiago, ¿qué pasó? no sé, yo soy el único yo creo que están muy ocupadas con Fabulosa y Fi y por eso no pudieron venir así que ¿qué les parece? si nos vamos a la preparación de este remedio maravilloso para este remedio vamos a utilizar los siguientes ingredientes primero que todo vamos a coger dos dientes de ajos los vamos a triturar cortar o machacar los ajos trabajan como un antibacterial dentro del cuerpo ayudando a nuestro hígado a deshacerse todas las bacterias número dos vamos a utilizar más o menos dos centímetros de rodajas de jengibre el jengibre es poderoso porque trabaja primero desinflamando el cuerpo y además ayuda a controlar ciertas hormonas que están relacionadas con la pérdida de peso como lo es el cortisol ingrediente número tres vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva el aceite de oliva es un lubricante que llega a las paredes de los intestinos ayudando a movilizar toda la comida que se queda pegada aquí y por tanto hace que el cuerpo la saque y finalmente le puedes poner media naranja o le puedes poner medio limón estamos utilizando este cuarto ingrediente para ayudar a este remedio a que el sabor sea más agradable entonces ¿cómo prepararlo? sencillo cortamos o machucamos los ajos los ponemos en la licuadora exprimimos media naranja o medio limón echamos el aceite de oliva ponemos el quinquibre lo tapamos y listo esto huele amigas y amigos cantente yo no le voy a decir que esto le va a saber a rico pero si le voy a decir que si usted es juiciosa y se toma esto por cuatro noches usted va a estar ayudando a su hígado a sentirse muchísimo mejor y ya tenemos por aquí nuestro remedio y ustedes saben quién es el voluntario oficial porque él dijo que lo iba a probar Santiago 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 eso bueno Santiago a la una tiene esto es Santiago como el tequila para arriba para abajo para el centro y para adentro wow o no está tan mal ¿no? no si Santiago se lo tomó quiere decir mucho peor el shot de Jem libre ¿sí? así que si yo fuera novia de Santiago ahora mismo no le daría un beso no mentiras no mentiras recuerden una cosa mis bellezas uno hace estos remedios por salud uno no los hace para que le sepa rico o para que si el aliento que le queda usted se los toma y yo le prometo que en cuatro o cinco días usted va a mejorar la condición de su hígado ahora seamos claras estos remedios no hacen magia usted tiene que ser juiciosa tomar agüita lo puedes complementar tomando agua con jengibre y limón durante el día y lo otro es concentrarte también en tener una alimentación muy verde por estos cuatro días que vas a desintoxicar tu hígado graso así que qué les pareció show tenemos una seguidora hoy eso bueno bellezas espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos la semana que viene ah y se me olvidaba antes de que me vaya dale a la campanita para que recibas todos mis videos y no olvides de suscribirte a donde están mis pollitos click 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 suscribirte en este canal para seguir viendo más recetas más humor y hacer ejercicio conmigo nos vemos la semana que viene chao conmigo ¡Gracias!